Un orgullo, un privilegio estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias al corazón de este servidor, Oscar Hernández, la Spanish Album Orquesta, la cual le pido un aplauso por estos increíbles músicos. Son de los mejores. Para mí es un orgullo poder compartir con ellos cada escenario que compartimos. En este caso, uno de los nuevos temas, el arreglo de este servidor en la voz de Marco Bermúdez. En uno de los tres temas, en el CD tenemos 12 temas, en los cuales nueve son originales y hay tres que no son, y este es uno de los que no son. Originalmente hecho por Tito Rodríguez en el 1959. Esta es nuestra versión de This is Mambo, en el cual se destaca una tercera parte de nuestra percusión, el señor Jorge González, la campana que baila. ¡Vaya México! ¡Ustedes se saben de Mambo! ¡Llegó el Mambo! ¡Saludos también! ¡Atalia! ¡Mucho cariño! ¡Guau! ¡Mario! Mi Mambo, mi Mambo, mi Mambo es para bailar, cuando tú sientas las notas modernas de este mar, esta melodía me miras. Mi Mambo, mi Mambo, mi Mambo es para bailar, cuando tú sientas las notas modernas de este mar, esta melodía me miras. Bailarás al sol del ritmo, tu parado, y así disfrutarás bien armonizado. Mi Mambo, mi Mambo, mi Mambo, mi Mambo, mi Mambo a bailar, ¡Ahora sí! ¡A gozar este mar! ¡Mexicales! ¡A bailar, mi Mambo a gozar, pero del dentro, pero de un bailador, ayer vos tu rico mambo, ¡A bailar, mi Mambo a gozar, si yo sé que a ti te gusta, esta es lo que está mi canquete, Pa' bailar, pa' bailar, el banco pa' gozar Con la hispánica del barrio Ya todo el mundo está gozando mi banco Pa' bailar, el banco pa' gozar Ya se prepara el congocero En el año Pa' bailar, el banco pa' gozar Oye, para mi hermano Miguel Torrijos Oye, le vengo cantando mi rico banco En el bongo, el banco, el banco En el bongo, la campana que baila Jorge González El bongo, el bongo ¡Ah Bajo insāme! Y ya esta al bongo, la campana que bailan En el bongo, el banco está desafionado En el bongo, el banco, el banco, el banco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.